A 14 días de que más de 27 millones de niños vuelvan a la escuela, decenas de vacacionistas comenzaron a llegar a sus lugares de origen, algunos no con las mejores caras. Este fin de semana aumentó según las líneas de autobuses comerciales un 25% el flujo de pasajeros. Las amas de casa después de pasar el verano en la playa ahora se preparan para comprar la lista de útiles. Tengo que trabajar, tengo que trabajar y prepararte ahora sí porque la niña va a entrar a la escuela y ya tengo que tener dinero para comprar los útiles. Algunos abuelos también han llegado para acompañar al nuevo ciclo escolar. Bueno, yo ya estoy jubilado, yo ya a cuidar las nietas, ir por el mandado. Por su parte la Profeco continúa con su operativo para prevenir abusos en las estaciones de autobuses. Nosotros estamos aquí para asesorar, informar a las personas de cuál es la función de Profeco y ayudarlos si tienen algún problema con alguna línea de camiones en específico, conciliar si se puede sus intereses con los del consumidor y pues dándoles aquí todo tipo de información en relación a relaciones de consumo. Las autoridades también ponen la lupa en los conacionales que van y vienen. Nos dedicamos a ayudar a todos los conacionales que vienen de viaje, brindándoles información principalmente para que sepan sus derechos al estar dentro del territorio nacional y que no puedan ser extorsionados. E igual ayudamos a las personas que son deportadas. Se espera que esta semana aumente un 100% las operaciones de las estaciones de autobuses que mueven al año a 120 millones de pasajeros. Irving Pineda, Azteca Noticias.